10 fucking kills con el steel series rival 600 el mejor mouse que puedas encontrar en el momento sólo 80 dólares como que haunted hills listo hay que buscar cofres en haunted hills para allá voy y lo mejor que medio servidor que haga acá todo el mundo en busca de cofres para cumplir el los challenge mira ya hay uno ya hay uno me cae una letra ahí al lado ah no mi déjeme quieto acá ay marica pero que hijo de puta ay toma lo piro hue puta coño y su puta madre corre corre escóndete ay ah 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 No he buscado ningún cofre, pero he sobrevivido a esta vuelta. ¡Cofres, por favor, dime cofres! Acá hay un cofre, yo creo que en esa casa también hay cofres, no sé si de pronto acá arriba haya algo. ¡Cofres, por favor, dime cofres! Todo parece un estudio de grabación, no sé si es que vayan a hacer una película de Fortnite o qué es lo que quieren decir con todo eso. Pero en todo lado hay estudios de grabación, pantallas, paredes verdes. Sobre todo debe tener un propósito que algún día nos daremos cuenta. Bueno, no lo dirán. Bueno, estoy un poquito lejos del círculo. Voy para esta casa a ver si encuentro algo y aquí no cayó nadie. y ya sigo hacia la zona que me queda más o menos cerquita. Pleasant Park. Pleasant. Pleasant. Estoy muy buena, ¿no? Esa parte... Hijo de puta... Muy chistoso cuando... Tiene esa granada que me salvó la vida. Ya se de buggy bomb me salvó la vida. Ah, eso es lo que suena así. Yo estoy preocupado. Ay, ok. ¿Quién me viene? Me rushearon. Me mataron. ¡Ay! A ver... Bueno, van dos cofres. ¿Dos? No, uno. A un cofre. Del challenge semanal. Tengo que sacar siete cofres de ahí. Un poquito difícil cuando tanta gente quiera hacer el mismo desafío. Pero bueno, toca poquito a poquito. Hay demasiadas zonas que no tenía ni idea que existían. Esto por acá. Ni idea. Y no está looteado, por lo que puede que haya cofres. Y no sé si cuente como zona... Ah, no. Sí está abierto. Zona de desafío. Un cuarto. ¡Blo en la zinc de Jeff. Se murió Muere, perro Me querías rushear, maricón Me querías rushear Y te jodiste Porque te moriste Te moriste Ahora tengo Tres armas doradas Uy, marica Yo dije, ¿dónde está mi vaina? Bueno Entramos a la casita Cerramos la puerta Hay que estar pendiente Que no venga por la zona Ya O por la zona de acá A ver Bueno, ahora que lo analizo Yo estoy acostumbrado a disparar Los snipers De una bala Porque juego counter Entonces uno dispara Recarga Dispara Recarga Entonces está Con todos los snipers De acá Como este que es automático Hago lo mismo Entonces Ya sé que como Esta arma pega mucho menos Pero es automática Entre comillas Lo que uno debe hacer Es disparar Más seguido Dispara uno más seguido Y se subió Pues puta ¿Qué fue? ¿De dónde coño? Marica ¿De dónde me dan Weón Pareciera que fuera Aquí atrás No sé Marica Bueno A campearse Dijo Marica Que rabia Eso El man debe tener Un arma con silenciador Para que yo no sepa Dónde está Tiene que ser así ¿Dónde estás? Deja dispararme Ah, ya lo vi ¿Será que está allá arriba? Bueno, ya sé que estás ahí Piro o noob de mierda Y no sé por qué No te di Ah, qué bruto Qué bueno Ya voy por ti Ya voy por ti ¿Eso qué es? Pues allá Sniper Morado Bueno, aquí hay gente Ok Ok ¡Hue puta! ¡No, no, no, no! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, gonorrea! ¡Uff! ¡Dios mío bendito! Está muy lejos, si toqué era hasta Tilted Towers, o sea, el círculo va a cerrar en Tilted Towers, ¿qué es esa mierda? ¡Ay, no, a ver! ¡Marica, qué susto! Tira esa granada asqueroso, el mal me rusho, menos mal tenía esa piedra, si no tengo esa piedra, me muero. ¡Ay, si me dieran algo acá, por Dios! ¡Deme algo! ¡No, tú estás saluteado! Se me duermen la mano los nervios, a ver. ¡Uff! 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 Ah, alguien se murió, se cayó, algo pasó, que me está expectando de la nada. Me rasca el brazo, me rasca el brazo. ¿Qué te chico? ¿Estás que te mueres, Gonorrea? ¿Dónde estás? Ah, se lo mató, otro lo mató. Pues yo le di, lo dejé en uno de vida y otro lo mató, pero bueno. Así es la vida del Fortnite. Me hago de ese lado, al estilo PUBG. Estoy en una montaña en que me cubre. Me preocupo por este lado y ocasionalmente miro para arriba. Entonces hago tiempito, relajadito, miro a ver quién viene por ahí de pronto. De pronto salen de esa casa. Volteo y subo, vuelvo y miro. No, 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 no. Nada, nada. De pronto por acá. No, ya no queda bien. Y por aquí abajo. No sé si esos arbustos tienen alguno de ellos. A ver si está dando plomo con alguien ese mal. Bueno, ahí no hay nadie. ¡Pero mentira! ¡No hay nadie asomado! Bueno, aquí podemos hacer la misma. Mira, hay una trampa, entonces hay que tener cuidado. ¡No hay nadie asomado! Voy a irte por atrás, entonces voy a... Voy a irte por atrás, entonces voy a... ¡Uy, marica! Bueno, quedan ocho. Pues quedan siete, perdón. Estoy nervioso, marica. No hay nadie asomado. Oh, no. Bueno, eso, matense ustedes, eso. Dejo que el círculo se cierre. Tengo las trampitas que me cubren. Relajadito. Estiro. Respiro. Ya quedan seis. Cinco. Cinco. Estén en lanzagranadas. Esa arma es buena. Sobre todo para un lugar de tanto edificio, tanta pared. Ya entre comillas la pared me cubre. Marica, se me han construido justo. Sobre todo. ¡Gracias! ¡Dijo! ¡Uy maria que me asusto esa vaina! Ese mano está que se muere, hueon ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están esos manis? ¡Son cuatro! ¡Hay uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Muere malparido, eso! Puta coñazo, su puta madre Bueno, quedan tres Están ahí campeando estos hijueputas Otro muere malparido, otro que muere Uy, marica, que así me caigo ¡Ay! Muere, 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 muere Muere Yesss Ys Esas nalgas se parecen a las de mi novia ¡Grande! 10 fucking kills Con el SteelSeries Rival 600 El mejor mouse que puedas encontrar en el momento Solo 80 dólares